con esta cancioncita para empezar que esta sabrosona yo insisto que esta palda short o no se que sea con el segurito en frente es una invitación es una invitación un desafío un desafío a la reproducción que no me lo quitas así de fácil es como que quítamelo y después me dice jajaja es pantalón jajaja lo ves divina